De verdad, en serio, yo quiero que me apoyen, porque hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes, ¿ok? ¿De acuerdo? Un nuevo feminicidio ha conmocionado a la ciudadanía de la capital del país. Fátima tenía tan solo siete años y fue secuestrada, atacada y hasta ultrajada de sus órganos. Yo le pido al gobierno, tanto local de la Ciudad de México como al gobierno federal, que nos ayuden, que esas personas no queden impunes, porque son personas, son personas, esas sí están mal de sus facultades, porque aparte de matarlas, les quitaron sus órganos, a mí ni te cita. Una mujer que aún no es identificada sustrajo a Fátima de la Escuela Primaria Enrique Rebsamen el pasado 11 de febrero. Este hecho culminó en el hallazgo de su cuerpo el 15 de febrero. Ante estos hechos, familiares y vecinos de la Alcaldía Telahuac protestaron en diversas calles y a las afueras de la escuela para pedir justicia por el asesinato de la niña Fátima. Por otro lado, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio información acerca de que los padres supuestamente negaron el parentesco con la niña luego de identificar el cuerpo. Incluso aseguró que tenían problemas de salud mental. Sin embargo, vecinos y familiares comentaron que se trató de información falsa. Que es totalmente falso. La señora está apta para ver a sus hijos y ella siempre los ha visto. Ella los lleva a la escuela, ella les da de comer, ella va al mandado. Es una mamá común y corriente como todas. Y eso que están diciendo que padece de sus facultades mentales es totalmente falso. No, mire, lo que pasa es que tuvo un problema y sí cayó en nerviosismo y depresión, pero tuvo su tratamiento y lo superó. Es falso, sí, de naturaleza traiga esa enfermedad. Sus vecinos decidieron cooperarse económicamente ya que aseguraron conocen la situación por la que atraviesa la familia, quienes viven en condiciones vulnerables. Decenas de personas se dieron cita afuera del domicilio donde vivía la pequeña con su madre. Prepararon la vivienda para recibir su cuerpo y posteriormente llevar a cabo el funeral. Mostraron su apoyo y se sumaron a la lucha por encontrar respuestas. De igual forma, piden más seguridad para las escuelas de la zona. Informo para Canal 6, Victoria Romero.